Ahora por la Super 7 Bienvenido diputado una vez más Gracias Robinson, Collado, Ledesma, mi amigo Leo y Héctor y también a todos los que siguen a ustedes aquí en la Super 7 Afortunado de compartir con ustedes no solamente los temas políticos y legislativos sino también temas de la Agenda Nacional Correcto, precisamente quería iniciar por ahí, por los de la Agenda Nacional porque no hay duda de que Tobias Crespo es uno de los ideólogos de un proyecto tan importante como el del tránsito y a la creación del Intran se pensó mucho en Tobias Crespo Todo esto, ¿cómo usted lo ve? Todavía se piensa Todavía se piensa Ahora es conocer que tú ahora eres más amigo mío por esa gorra que tiene del Licei Y ya comenzó campeón Licei, comenzó bien Entonces, Tobias Crespo ¿Cómo comenzó? ¿Ya comenzó la temporada? No, yo el 16 ya Porque la que yo estoy viendo de Gran Liga Ya la gente se está abonando para el play Es que los Yankees, los Yankees les hay aquí Bueno, coincidimos los de allá Tobias, la situación que está en estos momentos acaeciendo, ¿cómo lo ve? Bueno, nosotros, primero indicar que está en la justicia, ¿verdad? El expediente de lo que es Transcorlatán Nosotros solicitamos eso hace más de un año ¿Qué cosa? Hace un año nosotros habíamos solicitado la interpelación del director del Intran en ese momento ¿De dónde? En la Cámara de Diputados Bueno, el que estaba en ese momento, sí Ok En ese sentido, cometimos un proyecto de resolución de interpelación cuando se destapó todo ese escándalo Pero agregamos otros temas más que fueron utilizados en el Intran Más que para resolver problemas, hacer negocios Habíamos incluido Parqueate Bien Habíamos incluido el Plan Nacional de Motocicleta Y habíamos incluido los corredores Todavía la Cámara de Diputados, gobernado por el PRM, no ostemperó Hace tres semanas, después que el presidente Daniel Fernández hizo la rueda de prensa Nosotros tomamos un turno y reiteramos que ya dadas todas las informaciones Lo único que esperaba, más que respuesta del Intran o de todas las instituciones Era que el Ministerio Público actuara Porque el Ministerio Público duró más de un año Un año y pico Porque yo fui entrevistado en un programa de investigación periodística Que eso nunca salió Un jueves ¿Cómo? Perdón, perdón, perdón ¿Cómo la cosa? No, no, perdón No, no, porque yo di una formación antes de llegar Claro Tú has dicho algo terrible En febrero del año pasado ya ese escándalo estaba siendo investigado por periodistas de investigación Pero no salió No salió Salió cuatro meses después, cuatro o seis meses después Lo que pasa es que había que sacar eso de la palestra Por el tema de la campaña electoral El propio director del Intran fue a un programa hace unos días Y dijo que hablaba con el presidente y que él tuvo que pedir una licencia y retirarse Porque venía la campaña y eso, si se investigaba bien, pues iba a afectar a mucha gente Como ustedes lo han visto, ¿verdad? Ahí se habla incluso de que el Ministerio Administrativo de la Presidencia Transfirió dinero al Intran sin tenerlo Eso tiene que pasar por el Congreso Eso hay que explicarlo bien El Ministro Administrativo de la Presidencia Transfirió 1.200 millones Y creo que otra institución ¿Eso fue verdad? Bueno, está en el expediente La publicación que se ha hecho Se dice en la auditoría que el Intran El Intran nada más tenía 117 millones de pesos No lo tenía ese sistema semafórico en su plan operativo anual Ni en su plan estratégico De hecho y de realidad, en el 2019 Ya ese sistema inteligente de control de tráfico En el gobierno anterior se le habían invertido 23 millones de dólares Hubo una investigación de ese mismo proyecto en el 2019 Es decir, uno se pregunta ¿Qué tan inteligente es este sistema inteligente de control de tráfico? Cambiar tarjeta y todo esto implica en menos de dos años, tres Alrededor de 6.000 millones de pesos Es decir, 3.000 millones de pesos 1.317 Más los 23 que se ejecutaron en el 2019 Nosotros, el país se apagó con la pandemia Nos fuimos y volvimos en el 2020 En mayo Y entonces entra este gobierno Y entonces este gobierno inicia una licitación Que ha llevado a lo que está actualmente Pero para nosotros, Robinson Lo importante es que el Ministerio Público actuó Que eso fue lo que pedimos el año pasado Lo que reiteramos hace creo que fue tres semanas Lo que pidió el expresidente Leónel Fernández Y que nosotros entendemos que esto debió haber ocurrido el año pasado Porque desde el año pasado, desde el 22, se tenían todas estas informaciones Cuando yo le hablo que fue en febrero Estamos hablando ya de un año y pico Lo que está saliendo ahora se sabe en el 2022 Fue en febrero del año pasado, no de este año Entonces, después que salió compras y contrataciones Haciendo la advertencia Pero si estábamos en febrero Se supone que todo venía desde el 22 Desde el año anterior Se supone Porque la apropiación presupuestaria es trimestral Y todo eso se hace antes Entonces, en definitiva ¿Qué es lo que nosotros Para dejar el tema? Porque el tema está en la justicia Que fue lo que pedimos Hola Ahí saldrán otras informaciones Hola Leo y Héctor Que uno la entenderá Y acuerdos Y sobre todo Pero Fui sobreviado Pero lo que queremos Lo siguiente es El tema de la vigilancia Y de lo que denunció Leonel De la vigilancia de las cámaras Que ya Se desentiende El toque de los semáforos Bueno, lo que pasa es que Paralelo Mira que pasa Voy a la parte técnica Yo dirigí ese centro seis años 2004-2010 Yo fui director general de tránsito Ese centro lo inauguró Leonel Fernández Lo empezó Leonel Fernández en el año 99 Con el túnel de la 27 El boulevard de la 27 Y un edificio al lado Que estaba conectado Por ocho centrales de zona Por fibra óptica Y por pares de cobre A una base de datos Que está ahí en la 27 Equipos de comunicación Modem Equipos de comunicación en línea Que detectan las averías Y todo lo demás En ese momento Tenía espiras electromagnéticas Encima del pavimento Que miden la tasa Del flujo vehicular Esa espira Determina la carga vehicular La cantidad de vehículos Que pasan por ese cruce Los que giran a la derecha Los que siguen recto Los que giran a la izquierda Pero también te determina Aquellos que son livianos Motocicletas El vehículo liviano Y vehículo pesado Esa es la función De la espira Y le manda la información Al centro de control Tenía 26 cámaras De videovigilancia Para monitorear el tránsito Ahora ¿Para qué se utilizan Las cámaras En un sistema inteligente De control de tráfico? Más que para videovigilancia Que para analítica de video Para el conteo Lo que le llaman El aforo vehicular El conteo de los vehículos Es lo más importante Le llaman el flujo El flujo de vehículos Técnicamente Los ingenieros A nivel vial Le llaman aforo vehicular Que fue lo que expliqué ahorita ¿Verdad? Y a veces ustedes Lo ven manual Gente contando manual A veces ven un cable Ustedes ven un cable Que tiran en el pavimento Eso es Ahí se está haciendo En ese momento Es un aforo vehicular Entonces Pero la tecnología Va avanzando Leo La tecnología va avanzando Y entonces Ya en esta fase Se le agregó En vez del De la espira Electromagnética Que muchas veces Cuando cortan el asfalto Cuando hacen intervenciones En la vía Cuando la CAS Y las empresas De servicios Cortan ahí Rompen esas espiras Y el centro se queda Sin ver Sin recibir información Del cruce Es lo más importante Por eso es que se le llama Centro inteligente De control de tráfico Porque recibe información De todo Y ahora De todo el flujo Entonces ¿Qué pasa? Y de las averías también De las averías Y de la programación Todo lo se hace remoto Entonces Ustedes han visto también Que se le da un comando Y se ponen en amarillo Todo a las 11 A las 12 de la noche Amarillo o rojo Eso es para seguridad Ciudadana Porque cuando usted Llega a un cruce Y es muy peligroso Es conveniente Mejor Observar Si está en intermitente rojo Usted está en la secundaria Si hay intermitente amarillo En la vía principal Entonces se le agregó Se le debe agregar Ya ahora se le agrega La parte óptica Óptica Pero óptica Para lo mismo Para el conteo vehicular Para el estudio de aforo Pero aquí se le agregaron Unas cámaras Con Analítica de video Con alta Sensibilidad Que Traen datos biométricos Y también Te hacen zoom Si un objeto se mueve Si no se mueve Es decir Toda esa analítica de video Se hizo paralelo 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 Al centro de De monitoreo De control de los semáforos A los controladores Y los reguladores Que ustedes ven En las intersecciones Las cabinas Los gabinetes Y adicional Se le agregó Entonces Drones Y también se le agregó Inteligencia artificial Eso se agregó Supuestamente En esta fase Porque la tecnología Va a avanzar Ahí Uno se preguntaría Para qué Supuestamente Inteligencia artificial Supuestamente Bueno Eso lo dijo El propio director Del Intran En su momento Que iban a haber drones Y que iba a haber Inteligencia artificial A un nivel más alto Pero Posiblemente Y es la explicación Que la única Que yo le veo Aparte De De Contar los vehículos A nivel óptico No es lo mismo El conteo óptico Es para la fotomulta Para que una persona Que se vaya En rojo Tirarle foto A la placa Por detrás Y por delante Porque la ley 637 Ordena dos placas Una adelante Y una detrás Y también las fotomultas Es la única explicación Que yo Como ingeniero A nivel vial Lo veo a nivel vial Ya la otra plataforma De cámara de biovigilancia Analítica de video Drones Inteligencia artificial Tiene un componente Tiene un componente ya Que escapa Que escapa Que escapa Al tema Del flujo vial Entonces Yo estoy explicando De que no El componente adicional Que se le agregó No tiene que ver nada Y sobre todo Sobre todo Que esa inteligencia Que han introducido No ha valido En la calle Hay más desorden Es decir La prioridad Debió ser Más que vigilancia Más que vigilancia Descongestionar Las vías Y hacer una verdadera Ingeniería de tráfico Para tú dar ondas De verde Para descongestionar Destrancar cruces Que para eso Entonces la prioridad Ha sido el vionaje Bueno Eso le tocará Al ministerio público Porque también El mismo Indotel dijo El mismo Indotel Y cuando Indotel Habla muchas veces Porque veo Creo que el Indotel Retiró las unidades De inspección técnica Del espectro radioeléctrico Que eran unas unidades móviles Que siempre se iban moviendo Y con eso Ellos detectaban Emisoras Y transmisiones ilegales E iban e incautaban Por la facultad Que tienen los equipos Pero había advertido Al Intran De que había Emisiones Desde los nodos De edificios Que aparentaban Que eran del Intran Hacia el espectro De frecuencia Que está asignado A lo que se llama El servicio De 4LTE Que es Long Term Evolution Que es la parte De Que está asignada A 4G A las empresas De telecomunicación Ustedes saben Que las Las generaciones De celular La análoga Era 1G Luego vino La 2G Que era digital 2.5 3 Y hemos estado Ya casi vamos a 6G O sea En esa parte De ese espectro De frecuencia Tampoco Hacía sentido Había sentido Hacía sentido Que esos equipos Estuvieran intercediendo En esa transmisión Por dos cosas Si lo hacía Tenía que ser Por una licencia Un título Habilitante Que lo debe dar El Indotel No lo tenían Por eso es que El Indotel Les remite Al parecer Las mismas Empresas telefónicas Detectaron Esas transmisiones Y esa Interceptación En sus espectros Que ellos pagan Por eso Por uso del espectro Estuvieran intercedentes Una normalidad Y tienen un título Habilitante Y en la mayoría De los casos Estos equipos De transmisión Así especializados Trabajan En dos frecuencias Que no son esas O es una frecuencia On license O no licenciada Que no requiere Una licencia Pero ahí tiene el problema De que va a estar Compartiendo con todo el mundo Es decir Cuando usted tiene Un equipo de wifi En su casa Ustedes ven Que ustedes ven A todos los que están conectados Eso se llama Una frecuencia No licenciada Son rangos de frecuencia Que se dejan habilitadas Para que todo el que quiera Diseñe equipos Que no requiera Una licencia específica Y que no interceda Con otras aplicaciones Pues entren ahí Y la otra sería Una frecuencia especial Para ese equipo Que también requerirá Una licencia Habilitante Pero nunca en la frecuencia De la red Telefónica Ingeniero Déjame preguntarle Porque Nosotros somos ingenieros Electrónicos En computadores Ahorita no quieren preguntar En el momento Que usted dirigió Tránsito terrestre Las Las El plástico De la licencia ¿Qué empresa Lo imprimió? De Colón La misma La misma de ahora Sí Ah porque tiene mucho tiempo En eso Y desde el 2004 Oh Y los 4 mil millones Que se han entregado ¿Es de ese tiempo Hasta la fecha? Eso tiene que determinarlo La Procuraduría No sabemos Si es de esa fecha O desde cuando Él la crió Que dicen que fue En el 2010 Creo que fue en el 2017 Que él Se hizo socio Según leí el expediente De acuerdo Pero vamos a hablar De política Porque es que Esto está en la justicia Hay tiempo Hay tiempo Pero de acuerdo No te dejes distraer Y sobre todo Que es lo que más Me preocupa a mí Como ciudadano Más que como político Legislador De que El gobierno Debe repensar Mucho Muy bien Todos estos temas De alianza público-privada De fideicomiso De hasta dónde Yo puedo tercerizar Tercerizar Operaciones Que son O servicios Que son públicos A un tercero Es decir Aquí nosotros Hemos puesto en cuestionamiento Todo el sistema De defensa Y de seguridad De la nación No sé si ustedes Lo entienden igual que yo Es mi mayor preocupación Tobías Hay algo que usted dijo El día pasado Que me llamó Bastante la atención Y es respecto A la A la ley Pero eso Que dice No, no, el mundo A la pregunta Yo creo que le respondió No, no la hizo el mundo Yo no la he podido hacer Ah, pues No, no, pero ya también No, no, no Es que Es que Por la chacha del espionaje No hizo pregunta No, eso no es chacha Eso es algo Muy serio Pero que estaba Muerto el risa ahí Esa es la pregunta Entonces tu pregunta En día pasado Usted dijo algo Que a mí me llamó Mucho la atención Y se refirió A que la ley De reforma Constitucional Podía ser declarada Inconstitucional ¿De qué manera? Diputado Dígame eso A ver Mire, nosotros Fuimos miembros Hasta la semana Pasada De la comisión Bicameral Estudió la ley Que declara La necesidad O la necedad ¿Verdad? Porque no hay necesidad La necedad De la reforma Constitucional Y en ese sentido Nosotros vimos La forma atropellante Que el presidente De esa comisión Y lo digo con responsabilidad Lo han dicho Todos los dirigentes De oposición Y hasta del propio Partido de gobierno Que no le dieron turno No le dieron participación Porque ustedes saben Que el presidente dijo Eso habría que aprobarlo So pena de No sé si darle una pela Pero había que aprobarlo Como él la mandó Ahí no podían hacer Otra cosa Entonces Eso se llevó Como caña Para el ingenio Y entonces Nosotros el jueves Que fue el último día De la comisión Estuvimos ahí Nos retiramos Porque vimos Que el El PRM Con su mayoría Que tenía Quería aprobar Ya un informe Preestablecido Prehecho Que ellos tenían El presidente Somete una propuesta Nuestra La rechazaron Luego Somete una propuesta Del senador Julito Fulcar Que es realmente El texto De lo que finalmente Se aprobó Que era el informe Y eso pasó De manera Positiva Y pidió Lo que le llaman Un cuarto intermedio Que no fue un cuarto intermedio Sino 30 minutos Pero no Ordenó Mandar a hacer el informe Ya el informe Estaba prehecho De hecho Y entonces Eso viola el reglamento Porque antes de yo Mandar a hacer un informe Tengo que votarlo La comisión Todos La mayoría Tienen que mandar a votar El informe Antes de mandarlo a hacer Y después cuando lleguen El informe Entonces aprobarlo Eso es lo que dice El reglamento Ellos retornaron Como a las 6 de la tarde Y votaron Aprobaron Su Proyecto Su informe Pero posterior Debió ser antes Eso es una violación La segunda violación Es El presidente Pedro Catrén ¿Verdad? Sí El senador Pedro Catrén No me gusta mencionar El nombre Porque esto no es personal La política Es política Yo no toco Que te cuida bastante Sí Porque aquí Uno tiene responsabilidad Y en el hemiciclo Yo tengo Inmunidad parlamentaria La comisión Por aquí No Por el nombre Del presidente De la comisión Es público Sí Es público Pero lo que le digo Es La reunión Collado Terminó a las 6 de la tarde El presidente Convocó para el día siguiente A las 2 de la tarde El antículo 286 Del reglamento del senado Que era el que nos Nos estaba rigiendo Nosotros Porque El reglamento De la cámara Y del senado Son diferentes No son los mismos Pero en una bicameral Casi siempre se usa El del senado Y convoca la sesión Para las 2 de la tarde Eso viola el reglamento Dice que tiene que esperar 24 horas Después que el informe El informe debe estar colgado 24 horas Antes de la convocatoria Y ellos violaron Ese artículo 268 La rapidez Lo llevó a convocar Desde el jueves A las 6 de la tarde A el viernes A las 2 de la tarde No pasan 24 horas Entre las 6 de la tarde Del jueves Y las 2 del viernes Ya eso es una violación Al reglamento Y que digo esto La constitución No puede ser declarada Inconstitucional Pero la ley Que declara La necesidad De la reforma Si nosotros violamos El reglamento Que es nuestra ley Es decir Para nosotros El reglamento De nuestra constitución Y si tú rompes Con lo que le llaman El proceso de formación De las leyes Puede cualquier ciudadano Entiendo Recuerden que El código penal Fue declarado inconstitucional Porque nosotros violamos Cuando digo nosotros El congreso Violó El procedimiento De formación De las leyes Entonces Cualquier ciudadano Collado Con un interés Legítimamente Protegido Y que entienda Que esa ley Le quita derechos Porque al final Le quita derechos Hay diputados Hay diputados Que son 190 Y lo van a reducir En 53 Entonces Pero también Van a unificar Las elecciones Y alguien Que sea municipalista Puede en cualquier momento Bajo el control Desconcentrado Que es en cualquier Tribunal de Paz Un jugador De primera instancia O en el control Concentrado Que es El tribunal Constitucional Puede bajo Esas dos violaciones Collado Indicar que Que esa ley Es inconstitucional Porque violó El reglamento De formación No sé si me entendió No te entendí Perfectamente Porque en principio Me chocó Pero ahora Como me está explicando Es la ley No la constitución Yo sé que era ley Yo sé que era La pregunta Cree Pues la siguiente Tú que estás En la comisión Estás en el ambiente Legislativo Ahora vamos a hablar De la política Ojo Disculpa Héctor Que no se ha visto Ahora el efecto De lo que yo dije Pero a futuro Ustedes van a ver gente Que tienen el derecho De elegir Y de ser elegido Lo que salga de ahí Van a ir No a la constitución Sino a lo que estaba previo Antes Que era la ley Que declara la reforma Así con eso es Mira tú que estás Ahí en el ambiente Y te estás dando cuenta Como eso lo llevan Tan rápido Eso indudablemente Revela una línea política Con un objetivo Entonces En ese ambiente Ya el lunes Creo que están convocando A las dos de la tarde Para la asamblea Comenzar a conocer Esa propuesta de reforma Que van a ir Artículo por artículo Y ya todo el mundo sabe Digo Lo que conocemos Eso sabemos Cómo es el proceso Ustedes que están En la comisión Y están viendo el ambiente Porque el ambiente Legislativo Uno se entera De muchas cosas Una cosa es lo que se hace Público Que se discute Pero cuando tú estás Allá adentro Es cuando uno sabe La verdad ¿Ustedes han notado Algo Algún ambiente De Alguna agenda Oculta De lo que se hace Hasta ahora Públicamente? Bueno En el El jueves Precisamente Ese día Que Se presentó La moción Del senador Julito Fulcal De la propuesta El hemiciclo No aprobó Lo que el presidente Mandó Digo La comisión Bicameral El presidente Mandó Un proyecto De ley Con cada uno De los artículos De manera definida Lo que quería La comisión Lo dejó abierto Peor Es decir La preocupación Es peor La comisión La propuesta Del senador Julito Fulcal Dice Los cuatro aspectos Que el presidente Esbozó ¿Verdad? Los objetivos Que son Ministerio Público Independiente Unificar las elecciones Reducir los diputados Y Lo de El candado El candado ¿Y el artículo Transistor No está ahí? Voy allá Voy allá Voy allá Voy allá Entonces El proyecto Como se aprobó Porque lo que nosotros Aprobamos Es la ley Que declara La necesidad De reforma Establece Su objeto Y su alcance Es decir Deben estar delimitados Los artículos Que ellos Lo pusieron Pero no como El presidente Lo mandó Lo que significa Que ya la asamblea Nacional revisora Al estar abierto Cualquier cosa Entre esos diez artículos Puede ocurrir Más El presidente Mandó Un artículo Dos setenta y ocho Porque la constitución Tiene Doscientos setenta y siete Que sería una disposición General Y Siete Transitorios En los transitorios No pusieron la cantidad De siete La dejaron abierta Y en los transitorios Donde puede venir El peligro El peligro Entonces La preocupación A partir de ahí Es mayor No es la rapidez Nada más Es Lo que está El golpe Que pudiera estar preparado En esta semana De efecto De una constitución Una reforma a la constitución Que no hubo consenso En el sex Que no hicieron Vistas públicas Que no escucharon A las instituciones Del país Que no quieren hacer Un referéndum Un aprobatorio Y que es La decisión unilateral De una sola persona Y que le ha acompañado Una parte de su partido Con una parte de su partido Porque hay mucha división Dentro del propio partido De gobierno Con estos temas Porque fueron sorprendidos Muchos Sobre todo La unificación De las elecciones Y la reducción De los diputados Muchos de ellos Están atrincherados Están en rebeldía Entonces Sobre esa base Nosotros entendemos Que en esta semana Pudiese pasar En estos transitorios Cualquier situación Y voy a un ejemplo 2015 Yo fui asambleísta Se había definido Nada más La extensión De la reelección Porque el presidente Danilo Medina No podía Recuerdo que La senadora Cristina Lizardo Era que era Presidenta De la Asamblea Nacional Revisora Reinaldo Pareque En paz de cáncer Que fue presidente Del senado Pero ahí estaba En función de asambleísta Se paró Y tomó un turno Y fue el que leyó El candado Pero el candado No estaba En la ley Que declara La necesidad De la reforma Como estamos hablando Ahora Pero fue ahí En la asamblea Y eso se aprobó Ahora Si el candado Era parte Del mismo artículo 124 Estaba remitido Al mismo tema Pero era Un transitorio De ese tema Aquí Al dejar abiertos Todos los transitorios Dejar los 10 artículos Pudiese producirse Que cualquier cosa Dentro de esa asamblea Pudiera sorprender Al país De manera particular Que Le preocupa O que temor tiene Digamos la fuerza Del pueblo De que pudiera Introducirse En ese transitorio No O quitarse Nosotros Nosotros El mundo No tenemos Preocupación Yo creo que El que está Preocupado Es el gobierno Que va demasiado rápido Todo el que va rápido Choca Oye En cualquier momento Choca Eso es lo que justifica La rapidez Entonces la rapidez Y la preocupación No es parte nuestra Nosotros estamos unificados Nosotros estamos votando Todos Si o no Y no hemos retirado Ellos no Ellos incluso Le han quitado la palabra A sus propios diputados La preocupación Por donde pudiese venir Es que Yo no quisiera creer Que este Proceso Del transcolatance A desviar la atención De la reforma Porque miren El momentum Era hace un año Que debían hacer esto No estoy diciendo Que no había méritos Para eso Usted y don Héctor Estaban hablando Temprano No Es que yo soy político El político Aprende Don Juan Nos enseñó A identificar Las cosas Que no se ven Que son más importantes Entonces ¿Qué pasa El mundo? Y ahí te voy a responder Así mismo Lo que puede salir De expectativa Lo sorprenderá A ellos mismos Porque ellos tienen Como 28 candidatos Presidenciales No se me entienden Si hay cualquier Actitud política Y deben garantizar Muy bien Lo que hacen Con eso Que quieren sorprender Si van a sorprender Que yo creo que sí Porque así fue Mandado a hacer Los artículos Y también Yo creo Yo creo Que lo que más Le preocupa Al presidente A sus asesores Y al gobierno No es la reforma Constitucional Es la reforma fiscal Esa es la que le va a dar Duro, duro, duro En el estómago De la masa popular En el bolsillo De la gente Sobre todo La clase media La clase media baja Esa es La mayor preocupación De ellos Porque en definitiva Después de haber cogido 50 mil millones De dólares En préstamos Haber manejado 5.3 billones De pesos En presupuesto En los cuatro años Colocar 1.5 billones De pesos En bonos Soberanos Nacional e internacional Hacer dos amnistías Fiscales Que le representaron 20 mil millones De pesos Una ley De candado jurídico Que le representó 44 mil millones De pesos Para terminar obras Más 45 mil millones De pesos Que cogieron Prestado al sector Financiero Sin pasar por el Congreso Y gastárselo todo En gastos corrientes En abultamiento De nómina En supuestas Nominillas Que le llaman ahora Pensiones solidarias Y que han dado 130 mil Realmente No solamente Fue que dilapidaron El dinero Fue que se lo untaron Gracias Y ahora entonces La mayor preocupación Es 60% Del presupuesto Es para pagar Deuda Pero antes de finalizar Por favor Es que si no hago esta pregunta Me da Tobías Gana tiempo Ustedes Digo Ustedes Para que me entiendan Duraron más de 20 años Gobernando de manera Ininterrumpida Porque fue hasta el año 2020 Y parece como que se acostumbraron Tanto al poder Que no saben Hacer oposición O sea Que está pasando Con la oposición Actualmente Porque el país Ante todo lo que usted está diciendo Ante lo que viene Y ante lo que está pasando En el país Y la oposición aquí No está haciendo nada Para capitalizar eso O sea Que está pasando Te respondo rápido No es así Porque yo estuve en el PLD 34 años Voy para 5 En la fuerza del pueblo Llegamos al poder Desde la oposición Y le ganamos a Peña Gómez Nos fuimos a la oposición En el 2000 Y con todo el poder Que tenía Hipólito Más un carácter Dictatorial Ganamos desde la oposición Y ahora En el 2020 De ser un partido Que no existía Pasamos de un 5.69 A un 30% Dado por la población Pero Collado Manejando 10 mil millones de pesos Para comprar medios Para callar opiniones Para poner a periodistas A que no digan La realidad Y todos estos temas Es para que la gente No piense En el alto costo de la vida No piense En la falta de oportunidades De empleo No piense En la inflación En la inseguridad ciudadana En la falta de aulas En las escuelas En que no hay camas En los hospitales Entonces con esa inversión Tan amplia Y todo lo que hicieron Porque si dicen Que en Venezuela Maduro se robó Las elecciones Como dicen ellos Entonces aquí Se la compraron Gracias a Tobias Crepo Tobias Crepo